Un acto antes de un concepto es una exposición en la que se podrá admirar la documentación encontrada por el artista Noé Martínez en torno al taller de investigación plástica a partir de este 29 de junio en la Galería del Parque. Con un total de 15 piezas entre pintura, video, reproducciones de documentos y dibujo basado en el trabajo realizado por dicho taller, es como se complementa el proyecto. Una muestra que engloba un colectivo de artistas que desarrolló su práctica como parte de la organización campesina Unión de Comuneros Emiliano Zapata en las décadas de los 70 y 80. A palabras del artista, el trabajo es un plus entre lo político y el trabajo artístico, así como su combinación a través de la cual nacen diferentes obras artísticas. Temas como el lenguaje, la historia de la invasión europea en el siglo XVI, la reelaboración y reivindicación étnica en los procesos políticos actuales de los pueblos indígenas de México y el potencial político de la memoria, circundan las reflexiones de Noé que cuestiona la elaboración e interpretación del pasado común. Por medio de la recopilación etnográfica y el estudio de archivos, el artista genera planteamientos que reconstruyen afecciones y circunstancias ideológicas, desde la fenomenología de la imagen y el objeto artístico. Un acto antes de un concepto estará abierta dos meses en la Galería del Parque situada en la colonia Roma en la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Óscar González. Notimex